Ciudad de México, El Universal. Guión un incómodo y divertido momento hizo pasar la actriz a Isa González a una fan. De esas veces que le mandas webcam a Isa González y estás en el baño. Posted by Luis Antonio Sainz on Wednesday, August 29, 2018 La actriz quería interactuar con sus seguidores a través de un en vivo y pidió que le enviaran solicitudes. Isa aceptó una de las solicitudes pero en la imagen solo se veía una pared. Preguntó que con quien estaba hablando y le respondió una mujer que le esperara un poco. Isa pensó que la chica se estaba arreglando pero ella aclaró que estaba en el baño porque no pensó que la actriz fuera a responder su solicitud. Entre risas, Isa le dijo, ¿Estás haciendo del 1 o del 2? Si estás haciendo del 2, igual tómate tu tiempo, o sea, no hay prisa. Aquí te espero. Neta no te quiero presionar, porque a veces es importante estar enfocado en lo que uno estás haciendo. El video que un usuario de Facebook publicó ya se ha compartido más de 30.000 veces. No está claro si el video es reciente, pero sí cobró fuerza esta semana en redes sociales.